Hoy en farmacios.com te presentamos a de San Vitré, un complemento alimenticio destinado a proteger el cuerpo vitreo del ojo. Este complemento alimenticio sirve para mantener la salud ocular, la hidratación y ayuda a prevenir afecciones oculares causadas por la edad. Gracias al soporte de ácido hialurónico, vitamina C y E, está compuesto por los siguientes elementos, ácido hialurónico, sulfato de glucosamina, extracto de semillas de uva, vitamina C y vitamina E. Contribuye a mantener la estructura normal del globo ocular, ayudando a mantener la densidad normal del humor vitreo. Se recomienda tomar un comprimido diario de de San Vitreo. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. No superar la dosis diaria recomendada. No debe ser consumido por embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, niños o adolescentes. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener en un lugar fresco y seco. Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el envase. Y recuerda, si quieres comprar al de San Vitreo, está disponible en farmacios.com. No olvides suscribirte, darle like y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. ¡Gracias!